No, 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 no. Con la herramienta encendida aquí en el tranque en Miami. En el tranque virtual para los que están en Nicaragua y presencial. Habemos un grupo bonito hoy. Siendo presente al compromiso moral que tenemos de mantener viva la voz de los que no pueden exilizarse en Nicaragua. Aquí estamos manteniendo viva la voz diciendo libertad para los secuestrados políticos. Siendo justicia para los desaparecidos. Justicia para los asesinados, para los familiares de los asesinados y los desaparecidos. Justicia para los que tienen a sus familiares también en las cárceles de la dictadura. Ahora más que nunca estuvimos presentes ante esta oleada indiscriminada que tiene la dictadura en contra de nuestra comunidad. Mi gente, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar activos denunciando todas las arbitrariedades que comete, todos los abusos que comete la dictadura. Saludos, mi querida Argentina López. Justicia y libertad. Claro que sí, eso es lo que permanecemos pidiendo aquí en el tranche de Miami justicia, libertad y haciendo acto de presencia para cada uno de los que sufren los embates de una dictadura criminal. Aquí estamos diciendo presente desde el tranche de Miami. Aquí estamos diciendo que la dictadura criminal es un partido de sangre y muerte. Somos un partido criminal y que no los queremos en Nicaragua más que en el poder. José, José Noé Salgado Rito. Buenas tardes, buenas tardes. Donde quiera que te encuentres, igual que le mando, le quiero un saludo a todos mis hermanos en cualquier parte del mundo que nos encontremos, un nicaragüense azul y blanco. Diciendo mi saludo fraterno. Aquí estamos diciendo siempre que por favor apliquen la Nicaragua, que es una ley. Esa sí, ella es una ley. Y estamos pidiendo, como siempre, su aplicación. Mi gente, estamos pidiendo, sobre todo, la libertad para todos los secuestrados políticos. No vamos a descansar. No vamos a estar tranquilos viviendo nuestra vida normal hasta que en Nicaragua no haya libertad, justicia y democracia. Eso es lo que exigimos. Que cesen las violaciones a todos los derechos humanos, hasta los derechos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Que en Nicaragua puede haber libertad de expresión, que pueda existir libertad de prensa, que pueda haber libre circulación. Es increíble como la dictadura está como esas fieras que están acorraladas. Despotrican, hasta más no poder, de una manera indiscriminada, aún más, que lo han venido haciendo durante estas cuatro décadas. Es cruel todo lo que los nicaragüenses que están allá, en el territorio nicaragüense, que están pasando. No más. No más. ¿Ves? Vamos a practicar, vamos a practicar. No. No. Ay, me voy a practicar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Francista Villanueva! ¡Te estamos engañando aquí en el tranque de Miami! ¡Tú! ¡Muy raras veces fallas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Ok vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Hame el recuerdo! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ahí está Prude! ¡Gracias! 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 ¡Ya te aprobé! ¡Ya te veo! ¡Gracias! ¡Adanari! ¡Ánimo hermano! ¡Aquí estamos más que animados! ¡Vamos a ver! ¡Aprude! ¡Aquí estás! ¡Vamos a ver! ¡Dice! ¡Ok! ¡Varemos a ver! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Por qué no te introduzo? ¡No es 것을 vestirando yo! ¡Vamos a ver! ¡Dice tudo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que me parec님! ¡Suscríbete! Mi corazón, hazme la solicitud, por favor, de nuevo. No sé por qué no te puedo agregar. Dice el gato. ¡Qué bonito bailar, gatita miau miau! Estamos aprendiendo a bailar. Pero bueno, aquí hacemos el gato y también estamos aprendiendo a bailar folclore. Porque queremos representar una vez a través de nuestro folclore a Nicaragua. El 15 de septiembre vamos a tener una actividad donde vamos a participar y por eso estamos ensayando. Dios quiera que podamos hacer una presentación del folclore nicaragüense a la altura. Hemos practicado este presentación un momentito. Un momentito nada más. Así que por favor, por favor. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Amara la señal. Te estoy oyendo entrecortado. Saludos desde Nicaragua. Hasta siempre. Bueno, mi corazón, igual. Saludos, hasta nuestra amada patria Nicaragua. un abrazo fraterno para ti y aquí estamos alzando la voz por ustedes aquí tenemos esta llamita encendida de la denuncia y de la exigencia para que en Nicaragua haya justicia, libertad y democracia vamos a ver Francisco, Francisco, Francisco no te recordaste hoy Francisco pero bueno estoy segura que será por asuntos de trabajo porque tú eres fiel así en el tránsito de Miami entonces te mandamos un abrazo fraterno y nos vemos el próximo viernes ¡Aleza que camina! 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 la blusa así que Perdón pero bueno aquí en realidad como no venimos a exhibirnos venimos a y eso sí lo hago con mucho amor así estamos como siempre exigiendo exigiendo la libertad de nuestros hermanos secuestrados políticos secuestrados por el régimen de los Ortega Murillo secuestrados por la dictadura de izquierda valga la redundancia una dictadura de izquierda de extrema izquierda los cínicos que hacen todo lo contrario a lo que su boca mentirosa dice, a su retórica gastada quiero mostrarles algo muy interesante quiero mostrarles algo muy interesante miren aquí en el consulado que debería de ser el que nos representa a todos los nicaragüenses fíjense bien como dejan ubicadas precisamente las cámaras la mujer tiene que venir a protestar veamos por el otro ángulo no están enfocando no están enfocando a la están enfocando justo a los que nos conectamos por eso es que muchos de nosotros hemos sufrido persecuciones hasta que el dictador se vaya por eso es por eso es que muchos de nosotros hemos sufrido persecución yo sufrí persecución en el expressway hace ya cerca de un año hace un año también sufrió la misma persecución que han intentado sacarnos de la carretera pero bendito sea dentro de las habilidades que Dios me ha dado es conducir muy bien así que si me quieren hacer daño que sea de otra manera porque de esa si alcanzaron a darle a mi carro por el lado derecho después de varios intentos de de empujarme por el lado izquierdo por atrás por se me puso adelante y al final por el lado derecho porque yo estaba buscando como salirme de 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 la carretera entonces así fue como me pudo dar pero bueno aquí estamos contando la historia contando la anécdota y sabiendo que la dictadura tiene tentáculos en todas partes incluso aquí en Estados Unidos porque están viniendo mucho eh muchos adoctrinados que vienen siguiendo las indicaciones de sus amos de allá del Carmen pero ¡Viva Nicaragua Libre! pero definitivamente definitivamente Dios nos tiene como un propósito nosotros no estamos aquí por casualidad y el propósito es darme voz a las denuncias ponerle nombre y apellido a las denuncias así que con muchos intentos de hacernos daño aquí estamos les estoy demostrando con eso para que no digan que los azules y blancos estamos paranoicos no no hay ninguna paranoia es un hecho un cruel hecho una realidad no tan bien como usted todo me levanto ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! Ok te estoy agregando de nuevo vamos a ver ojalá que así te puedas conectar ok lo declinaste ok mi conocimiento y aquí vemos de nuevo mi corazón ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Estamos súper bien mira aquí Bueno gracias por darme el espacio ¿verdad? y poderme expresar ya que ayer cumplimos tres años de la masacre de Encarazos ¿verdad? y exigimos justicia por los asesinados por el régimen porque ellos son los verdaderos héroes de esta lucha y me gustaría que dieran un par de palabras ahí en el tranque porque en este ya tres años no solo Encarazos ¿verdad? les atacaron Monimbó y todos hicieron la operación limpieza y para esta fecha es donde hubieron más muertos para esta fecha es donde hubieron más caídos de la insurrección de Aurelio la cruel masacre del ejército junto a la militancia sandinista y todos los JS ¿cuántos asesinados tuvieron en Encarazos se cuentan otras personas no reportaron a CIH diez más pero en total fueron treinta y dos treinta y dos en la en la llamada operación limpieza correcto pero la las personas las organizaciones y todo se van por el conteo de la denuncia de la CIH no no las otras personas no denunciaron sus caídos solo los velaron y nosotros desde el exilio no teníamos no sabíamos ni recopilamos nada perdimos contacto con los familiares y todo por el mismo temor de la represión cuéntanos un poco ¿cómo fue esta operación limpieza? ese 8 de julio ok primeramente en días anteriores anduvieron acusándose nos anduvieron acusándose psicológicamente con el con drones día y noche día y noche drones en toda la ciudad en todo el departamento de Carazzo ¿verdad? en una ciudad de Iriamba Dolores que eran las ciudades más fuertes que estaban que estaban 100% atrincheradas y después un domingo 8 de julio a las 5 y 20 de la mañana formaron un anillo en toda la ciudad de Carazzo en todas las entradas carreteras al mar por la por diriamba en las esquinas en las esquinas carretera managua carretera sur en las esquinas en San Marco el dulce nombre buscando Santa Teresa formaron un anillo en todas las entradas y ellos comenzaron a atacar al mismo tiempo más que nosotros encontramos dos paramilitares en una casa que ahí estaban escondidas ellos fueron ellos fueron y entonces en la casa de los sandinistas de la militancia sandinista se fueron ocultando con armas para el día de operación limpieza el ejército entraba por todos los puntos verdad y ellos ellos mataron iban matando dentro de la ciudad fue algo bien planeado bien ejecutado y pues exigimos reparación y justicia correcto definitivamente mira si ustedes no hubieran resistido a esto por el ataque la cantidad de asesinados hubieran sido mucho más grandes así que ellos son héroes asesinados ustedes son héroes sobrevivientes porque fueron ¿cuántas horas? 13 horas 12 horas 12 horas las que resistieron otro grupo o sea 12 horas y otro grupo que resistieron un poquito más mientras lograron huir pero estaba acá no era un solo grupo había muchas personas resistiendo en ambos lados porque el objetivo principal era el franque san jose en diriambas en diriambas resistieron entraron con fuerza porque tenía más entrada a la costa del mar y todo todos esos caminos resistieron solo 4 horas pero el objetivo principal de la niña era el franque san jose de ginotepe ahí donde el objetivo el enfoque principal era decir todo carazo pero san jose ese era el target el 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 objetivo principal del punto el objetivo principal de la operación limpieza de la operación sí porque fue en ginotepe en el san jose ahí fue donde se inició el primer tranque en carazo entonces para nosotros todos los caraceños ese era el punto principal a defender a defender porque significaba el primer tranque la primera trinchera en carazo ese era el enfoque de todo caraceño replegarse ahí esa era la concentración para defender allí ese punto que ahí comenzó todo en carazo hermanoel gonzález dime quiénes quiénes fueron los que los que los atacaron a ustedes fue el ejército bueno estaba el ejército de Nucaragua estaba la policía también las fuerzas especiales de la policía nacional y los paramilitares que estaba compuesta por ex miembros del ejército sandinista gente gente que sabía disparar porque eran disparos precisos a la cabeza al pecho de santo tirador gente que experimentaba con armamento pesado el ejército pero también también estaba había personas inexpertas también en manipulación de armas que le dieron una arma con municiones y se tiraban a disparar al loco sin protegerse entonces esa era la carnada esa era la carnada que tiró el régimen la juventud sandinista y esa era la carnada que iba adelante iba adelante yo imagino disculpame yo me acuerdo tengo una imagen en mi mente que que todo el área verdad en Ginotepe estaba en línea recta pero tengo una imagen que nosotros cuando nos fuimos desplegando llegamos a una a un lugar donde se mira todo el el panorama de la ciudad era en alto y yo y yo miré cómo venían como hormigas así te lo puedo escribir bien formados en línea formados y disparando disparaban ráfaga uno terminaban el cartucho y venían los demás adelante era una formación militar y un montón era una formación militar y pues ellos mismos se evidenciaron verdad ellos mismos se tomaron fotos para tenerlo en historia ellos tomaron fotos y más bien ellos mismos se pusieron en evidencia en evidencia con las organizaciones internacionales de derechos humanos con las armas de KM Dragunov AK-47 Galil solo arma exclusiva armamento del ejército exclusiva del ejército que incluso estaba la fuerza de la policía que se llama Tapit no tenía no tiene según expertos verdad según expertos en el rama no tienen Dragunov no hay la policía no tiene y tampoco tienen entrenamiento con ese armamento en el un muchacho que yo admiro mucho verdad que no puedo decir el nombre que se recuperó a uno de ellos verdad que ellos mismos nosotros se bordeó la gente y no te pactó muy inteligente bordeó a que ellos mismos no conocían el terreno ellos mismos se disparaban entonces a uno de ellos se les recuperó una PKM que decía ejército de Nicaragua una gran prueba que ellos la recuperaron después enterrada que estaba enterrada como evidencia pero como todo el mundo salió al exilio y entonces una de esas personas llegó la entregó y para hacer un arreglo sin embargo lo echaron preso o sea con el régimen de no poder negociar no poder negociar con el régimen él creyendo que se iba a salvar entregó vendió a todo el mundo entregó una gran evidencia internacional porque esa arma al al haberla sacado era una gran evidencia una evidencia física una evidencia física y y pues yo sé que somos sobrevivientes y hemos sufrido mucho en el exilio verdad pero para mí mi respeto a todos los compañeros verdad mis compañeros no solo de Carasco todo Nicaragua que de alguna manera resistieron y defendieron su pueblo verdad con valentía mi respeto a ellos y también que han resistido el exilio verdad porque para nosotros los caraseños una persona que resiste el exilio es mantener su dignidad y su espíritu de abrir vivo eso no se traiciona y y pues para mí los héroes de todo esto son los caídos que merecen justicia y sus familias que sufren que dejaron hijos dejaron esposa y sufren sufren porque no hay justicia ese es el mayor sufrimiento de ellos entonces honor y honra para para ellos verdad es justicia y reparación para la familia nosotros vamos a seguir resistiendo vamos a seguir sufriendo está bien pero estamos vivos estamos vivos aunque esté el dolor y la tristeza que no yo tengo tres años no era a mi mamá a mi hijo que mi hijo es mi gran adoración yo sufro por no ver a mi hijo pero estoy vivo y sí gracias a Dios estoy vivo solo y solo digo yo verdad que ellos son los que se merecen todo dieron su vida han dado su vida por el momento por nada por una Nicaragua libre por una Nicaragua libre por eso es Manuel que no podemos perder ese ese grito inicial por el que tanta sangre inocente joven fue asesinada que es que se vaya el dictador tenemos que no solo la dictadura toda toda la organización criminal verdad hormo porque es una estructura criminal es una estructura terrorista es un narcogobierno son asesinos ellos ellos dicen matamos vivimos vivimos tantos años en guerra en revolución hubieron miles y miles de muertos ahorita no vamos a entregar lo que nos ha costado no vamos a entregar e incluso las charlas motivacionales para antes de la operación de limpieza era a toda la juventud ahora ahora les toca a ustedes defender este es el tiempo de ustedes lo que nos ha costado los cuatro con la con con esa lavado de mente que le hicieron y al decirle ahora ustedes van a ser héroes ahora ustedes son los héroes de la revolución sandinista salieron a matar y muchos de ellos pues también cayeron verdad y pienso que ellos ni los mencionan ellos no los mencionan ellos se lo dicen plomo plomo para lo que siempre la amenaza entre esto es ellos ellos se sostienen por medio de la arma por medio de la muerte por medio de la intervención entonces hago un llamado verdad porque no solo como carazo verdad ahorita para esta fecha hace entre años también en la masacre en un bombo en morrito en matagalpa en todos los lugares estratégicos que estaban resistiendo contra la dictadura hubieron muchos muertos muchos muertos y mucha gente que sigue sufriendo que no son mi pero no son que no son ni 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 día a día, día a día que paso el exilio lejos, lejos de todo lo que yo conocía, es, porque vos te imaginas que todo el exilio regrese, a Nicaragua, ¿quién es el que gana? Gana la dictadura, pero bueno, gracias por el espacio, ¿verdad? Gracias por el espacio, pues a trabajar más duro, ¿verdad? Para ver un carajo. Y pues, viva Carajo. Ah, la bandera. No me la encontré. Está contando cómo fue la operación limpieza en Carajo. Esta bandera sí la encontré, yo la canto. Manuel, de verdad que te aprecio mucho el que hayas compartido esa experiencia tan cruel que les tocó vivir en Carajo hace ayer exactamente tres años. Igual para mí fue un honor también, ¿verdad? Porque sé el esfuerzo que todos hacen día a día, cada viernes, cada viernes en irse, en ir a pedir justicia, ¿verdad? Y no solo pedir que no haya lecciones, sino también pedir justicia. Justicia para todos los caídos y para todos los presos y presas políticas. Entonces, me despido y pasan buenas noches. Gracias por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aquí? Aquí está. Ah, mi llave, sí. Con las llaves del carro y todo. Y con el de la casa y todo. Mi gente, pues, de verdad, que aprecio mucho que haya compartido en Manuel esa experiencia tan... tan dolorosa que les tocó vivir hace tres años. Es que ya vemos como tres. Y como él lo decía, van a venir los días en que... van a venir cumpliendo tres años en diferentes posiciones del país donde hicieron esa operación limpieza. que tiraron a diestra y a siniestra como si eran... Es que hasta las plantas duele hacerle daño a los animales también porque son seres vivos. Cuanto más a seres humanos, cuanto más a hermanos de la misma patria. Pero, lamentablemente, estuvimos, estamos y estaremos hasta que Dios ponga su mano sobre Nicaragua y nos haga una Nicaragua libre. Mi gente, gracias por compartir conmigo este momento de que podemos gritar y decir que en Nicaragua hay una dictadura que nos está asesinando a nuestros hermanos. que está obligando a cantidades, a grupos grandes de hermanos nicaragüenses a que se exilien a cualquier parte del mundo, a que se expongan. También, porque muchos salen sin siquiera tener las condiciones para hacerlo. Simplemente salen huyendo, así como salieron todos esos muchachos valientes de Carazo que salieron por las montañas, expuestos a cualquier peligro. Así que, mi gente, bueno, ya estoy entrando a mi carro. De verdad que ese testimonio de Manuel toca, toca el corazón. Porque revive eso que ellos pasaron hace tres años. Y encima de lo que pasaron, que fue exponer sus propias vidas en los tranques. Luego, huyendo, llegaron caminando a Costa Rica. Y lo que les toca vivir cada día en un exilio, convivir con esa incertidumbre, porque en cualquier parte de Nicaragua, en cualquier parte de Costa Rica o de cualquier país donde estén exiliados cercanos, saben que el ojo criminal, el ojo y la mano criminal de la dictadura los persigue. Así que esto no es algo que pasó hace tres años, sino que es algo que continúa vigente. Es algo que están viviendo día a día. La represión, la opresión, la amenaza criminal de sus vidas. Así que, mi gente, voy a hacer el llamado que hago siempre. Es que no seamos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos. De los que están en Nicaragua, de los que viven en un exilio. Si bien es cierto, dentro de los que nos llamamos azul y blanco, hay personas que se han aprovechado de esta lucha. Pero hay héroes, como en Manuel, y como todos los cruelmente asesinados, y como todos los que viven un exilio, como todos los que no saben qué es lo que va a pasar mañana. Por ello, es que insisto, cada vez que yo puedo, en que no seamos indiferentes, que tengamos empatía por el que sufre, por el que padece. Pero que seamos congruentes también con esta lucha. Seamos consecuentes. Seamos cuidadosos para que realmente ayudemos a quienes lo merecen. Dice el tío Filomeno, firmes y dignos hasta que se vayan los criminales. Así mismo es. Aquí estaremos firmes y dignos, insistiendo en que esta lucha es de todos. Hagamos esta lucha de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestras posibilidades. Porque los que estamos afuera, ¿qué nos queda? Elevar nuestra voz. Denunciando y exigiendo que se cumplan los derechos humanos de nuestros hermanos en Nicaragua. Los que están allá, les toca que resistir. Y todos los que estamos afuera, nos toca hacer nuestra parte. Ayudar. No me digas que no miras nada. ¿Por qué? Ya me pusieron uno. Todavía estoy en... Miami no se calla hasta que el dictador se vaya. Entonces, mi gente linda, no podemos dejar que esta lucha se acabe, que nos venza el cansancio. No podemos dejar que nos venza el sentirnos, que no avanzamos, no podemos rendirnos. Insistamos de una y de otra manera. Pero que el fin, el objetivo, siga siendo el mismo. Que es que toda la dictadura y sus cómplices, que todo ese sistema corrupto se vaya de Nicaragua. Eso es el grito de abril. Que se vaya el dictador. Y hoy, lo voy a mencionar hasta en este momento, pero no podemos ir a elecciones con un dictador. No podemos ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. No podemos ir a elecciones con un violador de derechos humanos. Espero y pido a Dios que se abra la mente y el corazón de personas que no han querido darse la oportunidad de discernir con congruencia. Y que han estado pidiendo durante todo este tiempo, elecciones. Todo lo que va de este año han estado pidiendo elecciones. No hay ni la más mínima condición para poder ir a elecciones. Miremos la oleada de represión que está habiendo. ¿Por qué? Porque fueron necios. Y la necedad tiene precio. Y la necedad la están pagando. Eso lo miramos muy claramente en el diálogo. En los diálogos. En las sesiones de diálogo. De diálogo. Porque ese nombre le pusieron. Por eso no fue un diálogo. Siempre lo sabíamos. Bueno, todo el mundo se está yendo. Voy a ir avanzando yo también. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Yo me quedé con la mascarilla. Perdón. Lo sabíamos desde el inicio que no podíamos ir a un diálogo con un asesino, con un criminal. Con uno que se atornilló en el poder. Descarada, cínica y descaradamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasó? Se le dio oxígeno al dictador, a todo el sistema corrupto. Y la gente se empezó a desanimar. Toda la gente que se había alzado en contra de la dictadura de una manera civil y pacífica. La gente se fue desanimando. La gente fue perdiendo la esperanza en la unidad. Al punto que en este momento hay como varias corrientes. Entonces, no podemos perder. Tenemos que volver, así como hicieron con el tranque San José, que ese era el punto de partida. El que no hayan elecciones debe de ser en este momento nuestro enfoque. Eso es la palabra. Un enfoque. No podemos ir a elecciones. No podemos seguirle dando la oportunidad de que la dictadura coja oxígeno y nosotros nos debilitemos los que queremos ver a una Nicaragua libre. Eso no debe de suceder. Perdón que no lea. Sé que me están poniendo mensajes. Bueno, lo que voy a hacer, me voy a estacionar un momentito por ahí y los voy a leer porque sí siento que pueden ser, como se llama, importantes para dejarlos saber. Vamos a ver. Dice Monimbó, Monimbó libertad, libertad para todos los secuestrados políticos. Exactamente. Libertad. Eso es lo que pedimos, libertad. Sí. Argentina López dice, ay, qué dolor. Yo sé cuándo estaba el testimonio de Emanuel de la operación limpieza en Carazo. Y dice que los vagos se la creen exactamente que son los adoctrinados, los paramilitares. Y la misma guardia y la misma policía se creen en el cuento de que ellos son héroes reprimiendo al pueblo, pero no es así. A veces lo hacen también. Vamos a reconocer otro punto por el que lo hacen es porque tienen familia y tienen miedo. No saben cómo zafarse de la crueldad de la dictadura y tienen que alimentar a su familia. No es una justificación, pero es un argumento. Y también, pues, cada quien sabe hasta dónde le vence el temor. Argentina dice, los vagos, juventud sandinista, se creen lo que les dicen que repitan. Exactamente, son adoctrinados. Lamentablemente son gente, la dictadura siempre se ha valido de gente de los menos afortunados. Y les viene y les ofrece cualquier cosa y la gente, como digo yo, se han acomodado a recibir migajas de parte de la dictadura. Y lamentablemente esa es una realidad. No debería de ser, pero esa es una realidad. Ellos se acercan a la gente vulnerable que vive paupérrima completamente. Entonces vienen y les ofrecen un grano básico y venden al criminal su dignidad, su decoro. Lamentablemente en manos de esas personas también estamos. Dice, Fede Reyes, pronto se irán esas dictaduras salvajes. Así es, se irán cuando Dios ponga el tiempo. Y le pedimos que sea pronto, que Nicaragua sea libre. El tío Felomeno dice, saludos, guerrera, saludos, guerrero. Un abrazo fraterno, tío Felomeno. Firmes y dignos hasta que se vayan los asesinos. Dice Argentina López, mientras otros están en Bacanales. Sí, algunos que se han aprovechado de la lucha. Dice el tío Felomeno, unidad, unidad de todos contra los asesinos del carmenterio. De que se van, se van. Así es, Carlos Arguello, siempre gracias. Bendiciones, igual bendiciones para ti, Carlos. El tío Felomeno, no nos callarán. Ay, me está ardiendo los ojos por el aire acondicionado. Espérate. No nos callarán mientras las calles nos falten. A ver, no nos callarán mientras las calles nos faltan. Las redes nos sobran, efectivamente. Exactamente. Hacemos nuestros tranques virtuales. Argentina López dice, soberbios. Así es, hay gente muy soberbia. Y bueno, soberbios de los dos lados. Hay soberbios del lado de la dictadura criminal y hay soberbios del lado de acá de los azules y blancos que no saben identificar. Si bien es cierto, no tenemos que ser perseguida a los caudillos. Pero también si hay que saber reconocer quienes tienen liderazgo y quienes no tenemos liderazgo. Lamentablemente estamos en una situación donde todos quieren ser líderes y nadie nos queremos dejar liderar. Lamentablemente esa es otra situación cruel que estamos pasando. Tenemos que no ser serviles de los líderes, porque no se trata de eso. Pero sí, no puede haber anarquía. Tenemos que sabernos dejar dirigir y exponer nuestros puntos de vista cuando sea necesario. Pero de lo contrario, si todos queremos ser líderes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una anarquía. Y no vamos a avanzar igual, que es lo que está pasando. Dice Argentina, se le dio oxígeno y ahí vivimos la conciencia de eso. Exactamente. Exactamente. Gato, ¿tú quieres entrar? Ah, ok. Ok. Parece que la pusiste por accidente. Ok. Bueno, mi gente, ya no los quiero aburrir. Dice... Ah, exactamente. Así es. Estamos pasando las consecuencias. Exactamente. De no sabernos dejar guiar. De no sabernos dejar dirigir. Mi gente. Por favor, no dejemos que la lucha de Nicaragua caiga. Hagamos nuestra parte. De acuerdo a nuestras posibilidades. Por favor, se los pido. Ya. Por hoy creo que fue suficiente. Quiero extenderle un abrazo fraterno. Fraterno. Y este beso con nombre y apellido. Vamos a estar el próximo viernes. Como todos los viernes, por favor. Por favor, si pueden compartir las transmisiones con que una persona más la escuche. Y quizás, por lo menos que exista la posibilidad de que podamos lograr hacer conciencia en esa persona, es un logro. Yo sé que no estamos perdiendo el tiempo, porque si yo sintiera que estamos perdiendo el tiempo, que yo estoy perdiendo el tiempo, tenganlo por seguro. Si yo no viniera desde donde yo vivo, hasta ahí el consulado, a decir lo mismo. Entonces, por favor, si pueden compartir, háganlo, para que más personas nos unamos a esta lucha y lo hagamos de una manera adecuada. Que es de una manera coordinada, de una manera organizada, de una manera unida, pero unidos en el mismo ideal. No es que vamos a estar juntos, pero no revueltos, no. Tenemos que ir encauzando las ideologías, no políticas, sino nuestros ideales para Nicaragua. A esa ideología me refiero, a la ideología de la libertad de nuestra patria Nicaragua. Mi gente, dicen que el que muchos se despiden es que no se quiere ir, pero ya, no los quiero aburrir. Gracias.